cuando creas un servidor de discos es imprescindible lo que es la decoración del mismo todo esto te lo voy a enseñar dentro de este vídeo como personalizar nuestros canales nuestras categorías como establecer lo que es una descripción pero con algo particular un emoji personalizado esto para dar una mejor impresión para organizar de una mejor manera también si crees puedes aprender a colocar lo que son emojis personalizados en mensajes en vez como es este caso cuando comencemos un servidor por lo general lo podríamos tener así no hagamos de cuenta que no sabemos decorar lo que es un servidor como comenzamos lo primero que tenemos que hacer para decorar nuestro servidor si ustedes quieren pueden establecer este icono que dice normas o este icono que dice anuncios y para hacer esto primero vamos a nuestro servidor de discos a los ajustes del servidor en el apartado que dice habilitar comunidad y lo que hacemos es presionar sobre el botón que dice comenzar ahora le damos al botón que dice siguiente en este caso nos pide lo que es un canal de normas si no tenemos uno disco nos crea uno pero en este caso ya tengo lo que es un canal de normas entonces lo seleccionamos que vendría siendo el que dice reglas luego nos pide un canal de actualizaciones en este caso pueden seleccionar cualquier canal vamos a darle a crear uno le damos siguiente aceptamos lo que son los términos y terminamos la configuración a partir de este momento desbloqueamos lo que son una serie de nuevas preferencias que podemos configurar como bien puede ser ver lo que es la información del servidor aplicar al programa partner pantalla de bienvenida esta es una función que te va a servir mucho le das configurar en este caso tienes que seleccionar lo que es un canal como bien puede ser reglas y luego de eso lo que vamos a hacer es establecer por qué la gente debe unirse a este canal luego de eso seleccionamos lo que es un emoji en este caso cualquier emoji a mí me gusta buscar libros libros que sería book le damos guardar cambios añadimos lo que es otro canal si deseamos que el usuario pueda visitar lo que es otro canal por ejemplo el que dice conversación podemos poner unete unete para conversar luego de eso seleccionar lo que es otro emoji todo esto nos sirve para decorar nuestro servidor y hacer que se vea mucho mejor habilitamos lo que es este panel de bienvenida si le damos a vista previa vamos a tener como se vería esto cuando un usuario nuevo se une a nuestro servidor recibe lo que es este panel de bienvenida con los canales que nosotros sugerimos lo que nosotros escribimos y demás cosas debajo de te damos la bienvenida tenemos lo que es una descripción lo podemos escribir acá revisión de reglas que esto es para establecer reglas dentro de nuestro servidor en este caso le damos comenzar seleccionamos lo que son las normas le damos añadir una norma podemos escribir si deseamos o establecer algo o estable o establecer algún automático que brinda discos como son estos puntos le damos le damos guardar y si le damos al botón que dice habilitar cada persona que ingresa si no recibe roles verá lo que es esta pantancha de normas debe presionar sobre el botón que dice he leído y acepto las normas y enviar bien en este caso lo que es el canal de reglas tiene el icono que dice normas ahora al habilitar lo que es la comunidad tenemos la opción de crear canales de anuncios que básicamente tienen un icono especial así como los canales de escenario o canales de foros podemos comprobar que ahora tiene un icono especial y podemos comenzar con lo que es el decorado de este servidor para decorar un servidor es tan simple como darle clic derecho lo que es este canal editar canal y lo que vamos a hacer para colocar lo que es un emoji si estás en pc puedes presionar la tecla windows y el punto a partir de este momento vemos lo que es un listado de emojis podemos realizar una búsqueda presionando sobre la lupa o simplemente seleccionar lo que es un icono todos estos emojis pueden ir perfectamente dentro de lo que es un canal primeramente voy a buscar lo que es un libro que si escribo libro me va a aparecer distintas opciones en este caso me gusta este le damos guardar cambios y si por alguna razón no podes adquirir lo que es este panel de emojis lo que puedes hacer es utilizar el teclado en pantalla en este caso le das clic derecho a la barra de tareas presionas sobre mostrar el botón del teclado táctil después vas a tener una opción para desplegar lo que es un teclado como este le das a la carita y acá vas a tener un listado de emoticones que funcionan de la misma manera que puede funcionar lo que es el panel que te mostré anteriormente otra cosa más si tampoco puedes acceder a esto o si te dificulta puedes ir al navegador y básicamente buscar cualquier página para copiar lo que son emojis el mismo procedimiento colocamos símbolos para copiar y pegar y seleccionamos lo que es alguna página web acá tenemos muchas páginas web que podemos utilizar en este caso vamos a tener lo que es un listado de distintos símbolos que podemos utilizar dentro de nuestros canales simplemente basta con seleccionar darle lo que es control v o control v después le damos pegar y así de simple podemos colocar lo que es un símbolo dentro de lo que es un canal de texto nuevamente le damos guardar cambios vamos hacia atrás y podemos comprobar que se coloca lo que es el símbolo ahora depende de lo que es tu creatividad si seguimos bajando podemos comprobar que hay muchos símbolos corchetes símbolos de monedas tenemos símbolos de corazones y un montón de cosas más que podemos utilizar para decorar lo que es nuestro canal de texto o nuestra categoría para decorar lo que es la categoría el procedimiento es el mismo clic derecho editar categoría y acá establecemos lo que es un símbolo o un emoji otra cosa más a destacar si quieres aprender a colocar lo que son emojis en las descripciones de los canales vas a cualquier servidor que tenga un emoticom o dentro de tu servidor mismo seleccionas lo que es el emoji como bien puede ser este te vas en la parte izquierda del emoji y colocas lo que es una barra diagonal en este caso tienes que enviar lo que es el mensaje copias todo este código y lo pegas en lo que es la descripción del canal recuerden que esto solo sirve en la descripción del canal también si quieres escribir una descripción del canal lo haces en el apartado que dice tema del canal le das guardar cambios esto solo funciona en la descripción del canal en el nombre del canal no funciona puedes comprobar que a partir de este momento se le coloca lo que es un emoji bien lo que es este símbolo que copiamos básicamente sirve para lo que son mensajes de embed o cualquier tipo de información como bien puede ser una descripción como esta otra cosa más que podemos hacer si no tienes creatividad para decorar no pasa nada te puedes ir a cualquier servidor por ejemplo bots seleccionas un servidor que tenga una decoración que te guste como bien puede ser el servidor de nicotina en este caso tiene algo simple nada del otro mundo pero no pasa nada tampoco lo que vamos a hacer acá básicamente es copiar distintas ideas de lo que son categorías y de lo que son canales por ejemplo este que dice publicidad le damos clic derecho le damos copiar y de abrimos lo que es un bloco de notas pegamos lo que es la idea en el bloco de notas y seguimos copiando lo que son nombres de canales como bien puede ser el canal que dice noticias no le damos clic derecho copiar y de lo pegamos en el bloco de notas bien en este caso tengo estas dos ideas ahora te explico que hacemos con esto también si quieres puedes aprender a cómo bloquear canales como es en este servidor si quieres saber cómo se hace por acá arriba te dejo un vídeo pero todavía no te bachas lo que vamos a hacer es ir a nuestro servidor copiar y pegar lo que es la idea que anteriormente copiamos luego de eso seleccionamos nuestro teclado y vamos a utilizar el símbolo de mayor seleccionamos el símbolo de menor desde el otro lado y para completar lo que tenemos que hacer es utilizar lo que es un hashtag a partir de este momento vamos a mencionar lo que es el canal de texto pero además de eso lo que podemos hacer es copiar su decoración si presionamos lo que es la tecla shift y la tecla que va hacia arriba vamos a seleccionar todo el texto le damos control c vamos a cualquier categoría por ejemplo el que dice comunidad le damos editar categoría y en vista general seleccionamos todo lo que tenemos acá y le damos control v a partir de este momento sólo falta modificar lo que son los textos en este caso voy a colocar comunidad le damos guardar cambios y de esta manera podemos tener decoraciones o basarnos en otras decoraciones de otros servidores otra cosa más en el ámbito de lo que son las decoraciones vendría siendo el uso de los símbolos que mencioné anteriormente algunos símbolos no están disponibles para distintos dispositivos así que es algo a tener en cuenta también si buscamos lo que son fuentes de letras para copiar y pegar vamos a ver que tenemos lo que son un conversor de letras que esto no lo recomiendo utilizar bajo ninguna circunstancia primeramente porque es imposible de mencionar al canal y segundo porque no es visible para todos los usuarios pero de igual manera si lo querés utilizar simplemente tienes que escribir algo como bien puede ser hola o escribimos lo que son juegos y acá tenés distintas tipografías por ejemplo a este lo seleccionadas le das control c luego te vas a cualquier canal como bien puede ser conversación le das editar canal y lo pegas de esta manera puedes tener lo que es una tipografía lo que es el canal pero como te reitero no te recomiendo utilizar esto porque no es visible en todos los dispositivos además si queremos mencionar lo que es el canal por ejemplo escribimos juegos y se hace imposible mencionar este canal salvo que sepas cómo copiar lo que es una idea y aplicar lo que te enseñé anteriormente además de lo que es la decoración del servidor te gustaría aprender a crecer tu servidor de discord por acá te dejo un vídeo no te lo pierdas no te lo pierdas